buenos días amigos y amigas rurales bueno pues hoy vamos a aprovechar hola pancho hola vamos a aprovechar para hacer algo que nos comentaron el otro día y es un acodo aéreo entonces nosotros lo hacemos con nuestros materiales reciclados siempre intentamos de no gastar dinero se venden muchas cosas para hacerlo pero nosotros nos bañamos con esto estos son envases de los yogures que consumen los niños y bueno con esto es con lo que vamos a hacer el tema del acodo aéreo y después como ayer nos comentaba algunas personas que recetas hacíamos con la vacina pues bueno hoy vamos a hacer un plato típico de aquí que se llaman gachas fritas y lo vamos a ver está súper rico y es una comida que hacían mucho antes en tiempos de del hambre sobre todo la gente que subió al monte los pastores y abuelos que eran arrieros hacía o gachas fritas o gachas migas para pasar el día son comidas muy calóricas de mucha harina y lo que se hacía entonces lo que había para comer bueno vamos a empezar con el tema del acodo aéreo a ver cómo queda vale lo vamos a hacer sobre un rosal y esta semana que viene lo haremos sobre almendros sobre cerezos haremos ahí 34 a ver cómo nos van funcionando para que los vayamos viendo y haciéndole su seguimiento bueno bien lo primero que vamos a hacer va a ser hacerle unas muestras aquí a esto con los alicates estos de corte vale le hacemos unas pequeñas muestras para que coja por aquí el tallo del rosal vale después le quitamos lo que sobra con el cutter con cuidado no cortarnos o con los alicates da igual vamos a quitar con el alicates que va a ser más fácil ahí está bien es que todos estos inventos nos gusta a nosotros un montón bien ya tenemos la muesca hecha por donde va a pasar el tallo lo veis o sea por ahí cuando nos juntemos los dos envase fijaros como se queda el hueco por donde tiene que pasar el tallo no hace falta que sea más grande porque vamos a coger un tallo de rosal que tampoco tiene un calibre excesivo entonces cuanto más grande sea el hueco que le hacemos pues se puede salir por ahí la turbo vamos a utilizar esto vamos a utilizar una goma una goma elástica que llevamos aquí para tratarlo y cinta de carrocero para liar y dejarlo totalmente hermético entonces simplemente con el cutter le vamos a hacer un pequeño cortecillo vamos a poner la turba dentro y vamos a cerrar vale la turba la vamos a poner un poquito húmeda y ya está y a esperar a que haga su función que podemos echarle un poquito de clones sí pero no lo vamos a hacer con lo vamos a hacer tal cual para ver el resultado de los talcón y sin clones de acuerdo pues vamos a seguir bueno aquí tenemos la turba le vamos a echar un poquillo de agua para humedecerla porque si no se nos cae ya sabéis que la turba se deshidrata súper rápida y una vez que se ha deshidratado prácticamente pierde las propiedades entonces nosotros la humedecemos aquí le damos un poquito de vueltas y ya podremos llenar nuestro recipiente sin que se caiga la turba porque si no si no lo hacemos así cuando vayamos a poner el tallo dentro lo que vamos a conseguir para ser que se caiga entonces pues bueno así lo que conseguimos es que se mantenga tal cual y va a quedar genial vale esto es lo que hay está perfecto pues muy bien pues bueno puesto ya lo tenemos tenemos nuestros dos envases llenos y nos vamos donde tenemos el rosal ahora mismo aquí ahora mismo estamos utilizando el invernadero de sala de operaciones nada vamos para allá para el rosal a verlo en este caso vamos a elegir un tallo que esté fuerte que sea un tallo viejo que este mismo vamos a utilizar o si este vamos a utilizar este tallo vale entonces lo vamos a limpiar un poquito y vamos a hacer ahí nuestro acodo aéreo bueno ya lo tenemos limpio de hojas y ahora vamos a hacerle aquí unas pequeñas hendiduras en la piel veis súper finas vale le hacemos ahí una hendidura aquí le hacemos otra simplemente raspamos un poquitín la piel y lo tenemos lo tenemos listo para para acoplarle nuestra nuestro invento pues vamos a ello a ver cómo puedo yo grabar esto para que vosotros lo veáis pero vamos muy sencillo vamos a poner uno aquí así tal cual por el lado y el otro cerrándolo vale vamos a ver si consigo ponerlo y ahora lo hemos puesto bueno pues ya veis cómo queda hemos estado por hacerlo con este tipo de cinta vale porque cinta de embalar porque hemos pensado que con la cinta de papel de carrocero con las lluvias con él con el sol y tal se puede quemar y dar al traste de experimento entonces pues lo hemos lo hemos hecho con esta cinta fijaros que bien se queda se queda súper fuerte está bien apretado bueno no he podido grabar el proceso pero vamos es súper sencillo ya lo habéis visto se hacen las dos muescas se llena de turba húmeda para que no se nos caiga se cierra y simplemente se lía o sea no tiene más misterio vamos a ver cómo funciona y bueno esta semana lo haremos en varios en varias cosas en varias especies lo vamos a hacer el almendro lo vamos a hacer en un tallo de de olivo lo vamos a hacer en un tallo de cerezo en fin vamos a hacerlo en varios sitios vamos a ir haciendo pruebas para ver en cuál de ellos funciona de la mejor manera y lo iremos viendo por aquí y lógicamente entonces ahora pues como tenemos que si la hora de comer nos vamos a ir prácticamente ya a preparar nuestra gacha frita os van a gustar vamos a ver lo que pasa bueno por supuesto que como uno de los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra gacha frita sin duda las habas tiernas pues vamos a coger unas poquitas y cuando las tengamos nos vamos a nuestra cocina y vamos a empezar a preparar recordar que bueno que vamos a empezar esta semana con el tema de las semillas de naranja amarga para hacer para crear nuestros pepiteros y para verlos crecer desde el minuto cero vale vamos a hacer el pepitero desde lo que es la semilla vamos a hacer la germinar vamos a crear ese árbol borde para injertar y una vez que lo tengamos creado pues bueno vamos a injertar los vamos a ir ya cogiendo alguna mientras que lo explicamos lo vamos a injertar y lo vamos a ir preparando para formar un mandarín un naranjo un limonero vamos a hacer uno de cada clase y entonces bueno pues he pensado fijaros que va más buena he pensado que como hay muchas personas que me preguntan si se puede cultivar en una maceta un frutal un cítrico por supuesto entonces lo que vamos a hacer con eso los vamos a crear desde cero y lo vamos a cultivar hasta que den cosecha en maceta sé que el seguimiento es largo pero bueno tampoco tenemos prisa si nosotros estamos aquí todos los días entonces pues vamos a hacer eso vamos a coger y vamos a hacer que las personas que por ejemplo tienen una terraza pero no tienen un jardín puedan cultivar tanto sus frutales como su verdura en macetones o sea tampoco es necesario que sea una maceta excesivamente grande hombre lógicamente a mayor volumen de litros de tierra o de turba lógicamente irá mejor pero vamos que tampoco es una cosa que sea imprescindible de que sea grandísimo vale entonces pues vamos a ir mostrando esta primavera así que vamos a cultivar a pesar de que nosotros tenemos el terreno y podemos cultivar el terreno pero en diferencia esas personas que no tienen vamos a cultivar tomateras vamos a enseñarles cómo cultivar sus tomates en su terraza en su balcón y verán que da unos resultados totalmente excelentes o sea perfectamente pueden cultivar su verdura en casa que no tienen ningún problema para hacerlo vale entonces pues bueno ya tenemos aquí parte de los ingredientes que vamos a utilizar rurales y nos vamos a poner enseguida manos a la obra y nada como siempre deciros si os gusta el vídeo dar me gusta compartir estamos muy pero que muy contentos de que cada día haya más personas que interactúan a las personas que preguntan porque si si no hay preguntas y una interactuación verdaderamente el canal este el sentido sería mínimo porque sólo lo que intentamos es compartir los conocimientos y al mismo tiempo que compartimos los conocimientos también aprendemos de otras personas que tienen digamos experiencias que nosotros no hemos vivido nunca por tanto sea por la zona geográfica como por el trabajo que realizamos o por el cultivo que nosotros tenemos aquí y ya tiene allí es diferente totalmente al nuestro en fin todas esas cositas que hace que un canal todos los días tenga ganas de asomarte a ver qué hay de nuevo a interactuar a hablar a preguntar a aconsejar nosotros también nos gusta que nos aconsejen que digo oye pues yo creo que así tal y nosotros pues dentro del consejo que nos podemos decir oye pues mira lo hacemos así por esto por esto entonces pues bueno entre todos esto cada día es más bonito más grande y más menos rurales amigos amigas nos vemos en el próximo vídeo